Hola, hola yo soy Yance y bienvenidos a otro video Es increíble hasta donde llega el ingenio de los cubanos cuando de buscar la libertad se trata Y bueno, estos videitos de historias así de escapes épicos que yo sé que a ustedes les gustan mucho Hoy les traigo un video sobre eso Y como pudieron ver en la introducción del mismo grupo de cubanos en el año 2003 Intentó llegar a Estados Unidos en un automóvil flotante Sí, como lo oí, un automóvil flotante Si quieres saber sobre la historia de esto, cómo fue Primero suscríbete y bueno, ya vamos a empezar El servicio de huerta costas de Estados Unidos interceptó a un grupo de migrantes cubanos Que intentaban llegar a las costas de la Florida en un automóvil flotante Un sedán Buick del año 1959 con tambores flotantes Y prueba adaptada que fue agregada para la navegación Y una delicia acoplada al cardán que haría girar el eje trasero Esta era la segunda vez que eran interceptados Y bueno, la lancha fue hundida y fueron devueltos a Cuba Pero el próximo intento sería asombroso El 15 de julio del 2003 eran 12 cubanos los que se lanzaron por el PRIZACIÓN La idea surgió en un día de playa cuando uno de los amigos propuso usar su camión para tal misión casi imposible Ya que era ingeniero y podría armar algo así Un camión balsa, un vehículo con el fondo sellado, bombas eléctricas y doble tapa para el motor Cuentan ellos mismos que vieron el camión entrando al agua y pensaron que iban a recoger algo Lo que nadie se imaginó es que el camión en sí era un barco El costo de hacer esta obra de la ingeniería fue en Cuba de 2.000 dólares Pero bueno, debido a que fue hundido por las autoridades guardacostas Uno de los integrantes decidió hacer una réplica que se exhibe en un museo en Estados Unidos Que tuvo un costo de 70.000 dólares Actualmente se exhibe en un museo Y el dueño de esta réplica dice que algún día si Cuba llega a ser libre Él regresa a Cuba, le gustaría intentar hacer la travesía pero a la inversa O sea, de la Florida hacia La Habana Y bueno, espero que les haya gustado esta historia que tal vez algunos conocían, tal vez otros no Y son estas historias que impactan de la manera en que los cubanos tienen su ingenio Los cubanos no dominamos el mundo porque no queremos Así que bueno, si te gustó el video déjame saber que te pareció Y bueno, por supuesto suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te recuerde cada vez que suba un video Nos vemos en el próximo Ya se ves ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.